De acuerdo a lo que me has contado, ese hombre más parece un poeta que un cocinero. Chef, tía, no cocinero. Bueno, como sea. Según me has dicho, es un hombre maravilloso. Y sobre todo, muy solitario. Realmente me hace sentir muy bien con todo lo que me dice. Me hace sentir muy especial. ¿Has ido a verlo? ¿Tú sabes quién es? No, claro que no. ¿Y por qué me lo dices en ese tono? Parece que hubiera dicho una barbaridad. A ver, hija, ¿qué tendría de malo que lo fueras a buscar para conocerlo? No puedo. En su trabajo piensan que él es el que prepara los postres y... Eso es lo de menos. Cítalo fuera de trabajo. Bueno, lo que pasa es que él no quiere. ¿Cómo que no quiere? Mira, Valeria, una persona que te escribe así... ...y que prácticamente te dice que ha encontrado la felicidad... ¡Exageres, tía! Además, si la se ve a la lengua, que a ti te encanta la idea... ...que ese fulano te escriba. Mírate. Estás quedando flotando en el aire, ¿eh? La verdad, sí. Pero prefiero dejar las cosas como están. ¿Qué tal si lo conozco y me desilusiono? No. Prefiero seguirle la corriente con el juego de las cartas. Me parece divertido. Me hace recordar a... A Chalo. No quiero hablar de eso. Bueno, no hablemos si no quieres. Para mí, Valeria, lo importante es que tú seas feliz. ¡Ah! ¡Bien! Ya repartí todos los postres. Solo falta el restaurante de mi amigo el chef. ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Qué dije? No dijiste. Pero vas a decir. ¡No puedo! ¿Acaso no lo conoces? No. No, no. Digo, sí. Bueno, este... Bueno, la verdad es que él no quiere que nadie sepa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... Porque... Le da vergüenza. ¿Le da vergüenza no saber cocinar? No, 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 no. Le da vergüenza... Le da vergüenza... ¡Su cara! ¿Su cara? Sí, su cara. Lo que pasa es que... Mi amigo pesa 120 kilos. Es gordo, chato, bigotón, feo. Y su cara... Su cara, su cara es horrible. ¡Uf! Pues no importa. Entonces quiere conocerlo. Tiene un alma tan pura que debe sentirse muy solo. ¿Dónde lo puedo encontrar, José? Quiero conocerlo. Ah, ah... No puedo. No puedo y no puedo. Y por favor, no insista. No se lo voy a decir. Pero ¿por qué no le preguntas al hombre y acabamos con este asunto, José? Además que tiene de malo que lo conozca. Yo no quiero nada con él. Es solo que me gustaría conocerlo personalmente. No, señorita. Y por favor, si yo la llevo a usted allá, pues... Él va a pasar por apuros, por aprietos. Pero diría que quiero verlo fuera del restaurante. Solo me tiene que decir el lugar y la hora. No, no. Lo que pasa es que mi amigo es... Es... Es acomplejadísimo. No, él no sale a la calle. Él es... Él es... Él es chato, gordo, bigotón, feo, pelado. Es... Es horrible. No sale a la calle. Es acomplejadísimo. Pobre hombre, ¿eh? Sí, así está mejor. Así que no insistan ya. José, no tomes decisiones por él. Mejor pregúntale primero. Y de paso, cuando vayas, le llevas una carta mía. Voy a escribirle una respuesta. Y de paso a la calle. Y de paso a la calle. Quizás su mamá. Así se encuentran allí. ¡Soy amigo! Gracias.